bueno gente bienvenidos otros vídeos más para el canal chicos hoy día le traigo un vídeo con una temática totalmente distinta algo nuevo el primer capítulo de lo que sería construyendo granja con la con el replay mod replay mod lo voy a explicar que lo que es el replay mod es un mod que podemos grabar como estilo sitem cinemáticas en los vídeos pueden ver todas las construcciones todas esas cositas no se han visto varias veces y nada quería traerle esto ya que ahora bueno voy a empezar de nuevo a construir granjas granjas nuevas y vamos a hacer granjas grandes así que espero que le guste esto que le traigo hoy día hoy día que estamos haciendo y estamos haciendo la granja de cobwebs son una granja de piedra porque se viene un proyecto grande una granja de esqueletos weirs y bueno si está muchísimo pistón necesita muchísimo de todo así que bueno primero que todo ya acá tenemos la base hecha ya que estamos haciendo la base en donde va a ser la parte de almacenamiento así que antes de seguir con esto quería decirle que todo esto lo estoy haciendo en directo por twitch así que si querés verme con cámara todo eso voy a estar por ahí te voy a dar la bienvenida y para que te sientas cómodo para que la pases de 10 y bueno espero que también le den un apoyo esto si le gusta voy a tratar de traer vídeo casi todos los días de todo esto ya que todos los días el idea es hacerse una granjera cada día ya tenemos bastantes granjas pero sí que ahora yo diría que terminamos la etapa de las granjas más chicas no o sea ya tenemos la mayoría de ítems en granjas chicas algunas quizás o estándar como quieran decirla y bueno ya sí ya ahora puedo empezar con las granjas un poco más grande granjas por ejemplo que ahora hoy mismo el día que subo el vídeo vamos a empezar ya busqué los materiales la granja de raid de 430 mil ítems la hora así como están escuchando 430k de ítems la hora una granja de bastante grandecita la verdad así que espero que estén ahí apoyando ya que está ahí y viendo cómo va a ser el paso a paso de la granja va a ser una granja más allá de un par de directos porque es grande la verdad es grande imagínense que tutorial demora unas dos horas próximamente el tutorial así que bueno y lo que le quería decir que bueno ya lo que estoy aprendiendo de las granjas estoy aprendiendo de las temáticas que utiliza y todo eso para poder aprender aprender y a la vez también el día de mañana quizás hacer una granja propia si si quizás el día de mañana hacer una granja propia o hacer el diseño de que granja así que bueno esa es la intención de aprender todo esto y nada chicos hago como están viendo acá ya estoy haciendo lo que sería los primeros el primer reloj y los primeros repetidores ya he puesto lo que sería la primera plataforma de donde se va a generar la piedra la parte donde va el agua si la parte donde va el agua porque esta granja la verdad produce bastante bien produce dos está aquí y medio cada vez que llegan los ítems para que usted sea una idea próximamente no le no calcule cuánto genera a la hora pero es bastante la verdad es bastante y por lo que vale la granja hacerla vale completamente la pena porque es una granja que yo creo que la considero necesaria ya que no podemos tener podemos craftear pistón y muchas cosas que requieren adoquín que sería la piedra la piedra o sea rota para mucho lo que es el sistema de algunas granjas se necesita muchísima piedra así que yo creo que es una una granja que es necesaria algo que que quiero recalcar de que yo no utilizo litemática así que todo esto lo hago paso por paso como lo están viendo paso por paso lo hago así que bueno yo creo que es es algo que está bueno ahí ya tenemos la la segunda parte de lo que sería los módulos o sea son dos modulitos porque en el medio cabe una tnt que va explotando si va explotando continuamente y se va generando la cobston ahí ya la nave en funcionamiento un poquito más adelante acá ya estamos haciendo el duper para hacer un duper acá mucho manera preguntar de por qué está en el en la granja está nada gente me pinto hacer en el end porque la base la tengo llena de granjas tengo la base el over muy cargado de cosas así que esta dimensión tengo una granja de shulker que la tengo perdida por ahí porque este mundo yo lo dejé un poco cuando hice el ultra hardcore y no recuerdo las coordenadas no tengo capturas nada así que tendría que ponerme de buscarla la verdad yo sé que estaba un poco lejos así que bueno dado por el momento lo vamos a dejar así la tengo shulker por el momento así que no lo considero necesario ya 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 pero quizá que después más adelante hacer una granja de shulker un poquito más grande y que bueno la shulker siempre hace falta para cuando se hace granja siempre se hacen falta y si alguno tiene un diseño que esté bueno o algo de eso lo agradecería un montón si lo pasan ahí tienen mi disco por si quieren entrar quiero ahí formar una comunidad en disco en donde bueno todo lo que todo lo que ustedes sepan yo lo voy estoy leyendo porque es un aporte yo también no sé hace un par de meses que me dedico a esto el tema de las granjas así que cualquier aporte es bienvenido y gente esta granja es de la pd just a nico por si quieren buscar voy a dejar el enlace de la descripción o de cosas si quieren buscar esta granja la verdad es genera una locura yo le aconsejo hacerlas si van a hacer más granjas y quien pensó hacer algo más grande lo aconsejo que la hagan porque la verdad que le va a quedar bastante práctico y acá como están viendo ya estamos preparando lo que sería el sistema almacenamiento porque acá tuvo un problema que la hice con tolvas comunes nomás un almacenamiento común nomás y pasa que la tolva no absorbía no absorbía la cantidad que generaba así que tuve que hacer este sistema que no recuerdo de quién es el donde lo vi no no me acuerdo la verdad en el justo en este vídeo o algo se lo dejo en los comentarios es un sistema que anda muy bien yo no tengo la granja de creepers y en la granja ahora esta va a ser un bloque de slime que va empujando continuamente los ítems y son tolvas que van conectar entre sí para que absorba mucho más rápido la verdad que es un espectáculo como anda está este sistema acá como también no me acorda bien el sistema como era así que lo está aprobando estaba calculando como era tuve que entrar mi otro mundo para ver cómo estaba y nada acá acá como están viendo ya tiene que formar un reloj para que se activen los pistones sincronizados y vayan empujando lo que va cayendo por el tubo y bueno esa es la idea que vaya empujando continuamente lo que va cayendo y se va pasando por el hielo si es mi primera vez utilizando replay moda así que bueno discúlpenme el tema de la cinemática todo eso le agarro un poquito la mano de poco tengo paciencia que ya después van a venir mejores ediciones todo eso pero bueno yo creo que parece el primer capítulo creo que va a estar bastante bien así que espero que lo entiendan acá como también no estaba no me acorda bien lo que eran las posiciones de los bloques todo eso así que bueno iba viendo tal como era en el mundo que como lo tengo así que iba chusmeando iba viendo cómo era para para que cayera bien los ítems en sí este sistema yo creo que uno de los más rápido y los mejores porque también está el de la el de la tolva la vagoneta pero hay mucho lío a veces si hay mucho lío eso lo voy a hacer quizá abajo en la parte de abajo en donde están los cargadores shulkers pero este sistema bueno me funciona bastante bien ya lo hice una vez también lo habéis hecho un poquito mal porque me había absorbido el hielo así que este sería un poquito lo que es el método en donde voy a hacer la recogida de esta granja así otra de las cosas chicos si quieren ahí son menos nuevos quieren aprender todo eso voy a subir un vídeo en uno de estos días de cómo de cómo empezar un survivor si hay mucha gente preguntando menos directo de cómo empezarlo y todo eso porque yo ya es de salir el segundo que tengo porque hice este mundo y luego hice el ultra hardcore que bueno el ultra hardcore sobrevive unos 800 días aproximadamente así que yo creo que ya estaban ya están pidiéndolo eso así que bueno lo vamos a hacer a como están viendo ya empezamos con la línea de tolva ya tenemos el reloj listo para lo que es la absorción y ahí estaba viendo en los que estaba sacando los cálculos de dónde tendría y todo y acá vamos a un sistema en estilo de escalera para que vaya las todas pasándose de cofre a cofre y continuamente tenerlo hay como están viendo es una tolva hacia el cofre una tolva derecho arriba del cofre y otra apuntando hacia la tolva frontal sí así que ya de esa forma lo pueden hacer mucho más rápido abajo yo simplemente le puse una sola tolva no más y que vaya en caída no más ahí como están viendo ya la granja la hemos puesto en marcha funcionaba todo correcto como están viendo los ítems van extremadamente rápido normal toque lo absorbe y ya ahí ya estamos terminando lo que el tema del almacenamiento esta granja no le cobre mucho la verdad porque es una granja de piedra tampoco es una cosa de loco pero sí de que quizá más adelante lo que no utilizo la temática bueno a veces me complica un poquito el tema de decoraciones porque yo no soy tan bueno por tema decoraciones y bueno más adelante vamos vamos a hacer más decoración en las granjas las granjas de raíz de raíz de que los decorar bien es así es el agua decorar bien así que se la vamos a hacer y acá ya tenía ya por lo menos lo que era el sistema ya hecho así que faltaba decorar un poquitito más ya podríamos empezar a decorarla y como están viendo miren cómo genera la granja es una locura lo que genera es continuamente pistones empujando empujando y empujando y haciendo y haciendo continuamente piedra es muy rápida la verdad es una granja que yo creo que vale la pena hacerla en tu survival porque después ya una vez que la tenés ya te olvides lo que de tener problemas por la piedra y bueno a veces cuando tenés proyectos un poquito grande la verdad que si te hace falta bastante acá como están viendo ya ya está ya estamos teniendo lo que el tema de la construcción también quiero agradecerle a Zeus un seguidor que está siempre activo en los directos y ve todos los vídeos que siempre ahí me da una manito en el tema de los vídeos en el tema de las granjas que seleccionó para hacer y todas esas cositas a veces él me guía un poquito en algunas cosas que son nuevas para mí unas temáticas un poquito de cómo es la mecánica del juego me ayuda bastante así que quería mandar un saludo para él desde acá del vídeo y acá ya aplanó un poquito para poner cambiar un poquito la piedra y original y hay como también un poquito de madera ya que había un montón de madera me había quedado sin concreto así que totales como para que se vea desde lo lejos la granja nada más un consejo si es en esta granja chicos no se vaya lejos no se vaya lejos mientras la granja está funcionando porque la tnt va a explotar de todos y porque utilizas relojes para tnt y esa tnt si los relojes no están activos le va a explotar todos y así que bueno muchas gracias por ver el vídeo no olvide dejar ese like miren qué bonito como se ve la granja y recuerden que hago directos todos los días en twitch gente ahora vamos a estar con la granja de de raíz de 400k así que nada te espero y muchas gracias